¿Cómo estuvo eso de los tinacos que subiste en Twitter en Tlajomulco? Es un tema muy importante y es fundamental. El Partido Movimiento Ciudadano, como todos los demás partidos, hace lo mismo que hacía el PRI o hace lo mismo que hacía el PAN. En el caso específico de Tlajomulco, el presidente municipal de Tlajomulco es un presidente que ya fue presidente, es decir, ya fue presidente municipal de Tlajomulco, es del equipo de Alfaro, es un empresario, tiene a su novia en la nómina y pues busca la reelección. Y estas imágenes que me llegaron y que están en el Twitter de Leo Schuebel para que las vean, de cómo están regalando despensas y tinacos, es exactamente lo mismo que hacía el PRI, que hacía el PAN, que hacía el PRD, que hacía todo el mundo. Miren, uno de los grandes problemas que existen en función de las leyes es justamente la aplicación de las leyes. Yo he puesto como ejemplo de que una cosa es que haya libertad y otra cosa es que yo pueda hacer lo que se me pegue la regalada gana. Sí, tenemos libertad, pero tenemos que cumplir ciertos ordenamientos y reglamentos en cualquier forma de la vida. En la oficina no puedes ir de calzones, ¿verdad? En tu casa, pues no puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana, aunque estás en tu casa. En la calle, pues no puedes ir caminando y tirando basura, ¿no? En el auto, pues no puedes ir en sentido contrario. Es decir, tenemos libertad, pero también tenemos la libertad, o sea, tenemos libertad, pero tenemos que cumplir una serie de reglamentos. En el caso de las autoridades electorales, si es que quieren cumplir con los reglamentos, que los cumplan parejo. Si a ti te piden una serie de requisitos para formalizar tu candidatura y esa serie de requisitos no se cumplen con la amenaza de quitarte la candidatura, estoy de acuerdo. Pero de lo que no estoy de acuerdo es que esto no sea parejo. Esto que está evidenciado en un video, que lo pueden ver en el Twitter de Leo Schuebel, es completamente ilegal. Es compra de votos, es utilizar recursos actuales del gobierno de Tlajomulco, por eso el señor presidente pidió licencia, y está utilizando camiones del gobierno actual de Tlajomulco para repartir tinacos y para repartir despensas. Tercer violación a los reglamentos, a las leyes. El Instituto Electoral, miren, para que lo entendamos, el Instituto Electoral no permitió, el de Jalisco, no el INE, el Instituto Electoral de Jalisco, no permitió que la candidata de Morena entrara a la contienda de este 6 de junio porque le faltó una firma. Es decir, en la solicitud que se hizo, no la firmó. Está bien, así es el reglamento. O sea, vea un cheque sin firma, pues no vale. Un contrato sin firma, pues no vale. O sea, estoy de acuerdo. La señora o señorita, porque creo que no está casada porque es muy jovencita, la señorita o señora, como sea, no firmó la solicitud, por lo tanto falló ante el reglamento. Y le quitaron la candidatura. Justamente, reglamentariamente y legalmente. ¿Por qué no le quitan la candidatura a Salvador Zamora que está regalando tinacos? Con este problema que tenemos ahorita en la zona metropolitana del agua, un tinaco de este tipo, que son los tinacos famosos estos de Rotoplas, y por lo que veo son tinacos grandes, pues no sé cuánto vale. Yo la otra vez pregunté, y creo que valen por ahí de dos mil pesos o algo así, este tipo de tinacos. O sea, le estás regalando a la gente tinacos, despensas, pero deja tú eso. Eso es ilegal. Pero todavía más ilegal lo están haciendo con camiones del gobierno actual de Tlajomulco. Eso es ilegal. Entonces, así como le quitaron la candidatura al prospecto de Morena porque no firmó un documento, el Instituto Electoral también le tiene que quitar la candidatura a Salvador Zamora porque por lo menos está cometiendo tres delitos electorales en un video que dura un minuto. Ya no digamos la prepotencia de la persona que en el video se ve cómo le contesta a la gente que está metida en este brete. Ese ya, ahora sí que ya es otro tema de los tantos temas. Entonces, pues vamos a ser parejos. O sea, ¿cómo es posible? Y es ahí cuando empiezan las interpretaciones. O sea, la ley sí vale si es contra Morena. La ley no vale si es contra Movimiento Ciudadano. Entonces, uno empieza a sospechar y con justa razón que el Instituto Electoral pues está, vamos a decir, al servicio del partido que está en el poder. Y el partido que está en el poder en Jalisco se llama Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque los consejeros del Instituto Electoral, los consejeros del Instituto Electoral, pues entonces son, como se dice, fueron captados, fueron aceptados en la época en que gobernaba el PAN y Movimiento Ciudadano. Ahí están los resultados.